Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Radio Natividad, 101.7 FM, necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora, Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la TN de Dios. Recuerda nuestra dirección. En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén, en Las Lomas. Somos la voz de Dios. Y tú eres parte de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera pensado. Estamos compartiendo con ustedes el Salmo 119. ¿Y qué aprendemos del Salmo 119? ¿Cuáles son las peticiones que yo tengo que hacerle al Señor? Porque me ocupo mucho de las cosas que, bueno, necesito tener la guía del maestro de la vida. ¿Quién es el maestro de la vida? El que me puede enseñar la vida. Tener vida larga. Y cómo la puedo tener precisamente cuando tengo la enseñanza del Señor. Dice aquí, mire lo que tengo que decir. En el versículo 37, Davis, me está saludando en este momento Davis, está escuchando el programa. Y sabemos que el Señor le ha devuelto la salud, porque el Señor es maravilloso. Y va a seguir viendo la gloria de Dios, porque el Señor quiere usar esa familia para la gloria de Dios de muchas, pero muchas familias. Bueno, el Salmo 119, el versículo 37 dice, no dejes que me fíe en los falsos dioses. Dame vida. ¿Dame qué? Vida para seguir tu camino. Vida. Mira, ¿usted ha visto alguna vez en el Sagrario, este es el pan de muerte? No. ¿Qué es lo que usted ha leído? Este es el pan vivo, bajado del cielo. Este es el pan de vida. Yo soy, yo soy el pan de vida. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener un encuentro con Jesucristo. Encontrarnos con el Señor. Tener la reverencia en esos momentos. Mire, por el amor de Dios, cuando usted esté oyendo la Eucaristía por radio, o cuando usted esté viendo la Eucaristía, viéndola a través de la televisión, bendito sea Dios. De las redes, ¿no? Las redes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En esos momentos solemnes, de ese momento solemne de la consagración, usted viva ese momento y póngase de rodillas y está solo en su habitación, ahí vive, o sola, vive esa experiencia del Señor, porque vas a recibir vida, porque el Señor es la vida. Mire lo que dice aquí. No dejes que me fíe en falso Dios. Eso tiene que pedirse usted al Señor. No dejes que me desvíe de la sana doctrina. Dame vida para seguir tu camino. Confirma a este siervo tuyo las promesas que haces a los que lo honran. Aleja de mí la ofensa que temo, pues tus secretos son buenos. Dios, yo he deseado tus preceptos. Dame vida, pues eres justo. Dame qué? Vida. Mire, qué peticiones tan bellas, acompañadas de pedirle que no me desvíe, que no denme desvíe. Promesas y mandatos, ¿no? Porque somos muy buenos para subrayar las promesas, ¿no? Que es lo que nos gusta. Nos apropiamos las promesas y los mandatos. Pero los mandatos los dejamos a un ladito. El versículo 41. Muéstrame, Señor, tu amor y salvación, tal como lo has prometido. Muéstrame, Señor, tu amor y salvación, tal como lo has prometido. Cuando yo empiezo a creer de la salvación, yo empiezo a tener aquí en mi corazón un pedacito de cielo. Y el pedacito de cielo lo voy a dar con una sonrisa. El pedacito del cielo lo voy a dar con un rostro diferente. El pedacito de cielo va a estar cuando yo comienzo a decir esa palabra, sí, mi amor, con mucho gusto. Cuando le piden a uno un favor, mire, pásenme tal cosa. ¿Cómo no, mi amor? Mire, que no sé qué cosa, que tráigame para acá tal cosa. Que lléveme. Que lléveme. Ajá. Entonces, uno comienza a vivir en la casa. Eso. Cuando el niño le dice, mire, papá, que tengo que hablar contigo. A ver, ven, mi amor. Entonces, uno busca la manera de que está muy ocupado porque tiene que irse. Pero un momentico, se aparta un momentico. A ver, cuénteme, mi amor, ¿qué le pasa? Cuénteme. Y tiene esa tensión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas a tener, vas a saber responder. ¿Por qué? Porque tiene dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo para atender a esa persona que está en casa, que necesita ser atendida. No quites de mi boca la palabra de verdad, pues he puesto mis esperanzas en tus decretos. Dice por aquí otra petición que podemos pedirle al Señor. Verso. Verso 66, versículo 66. Enseñame. ¿Qué le voy a pedir al Señor? Enseñame. ¿66 le encontraste? Ya. Enseñame a tener buen juicio y conocimiento. ¿Qué le va a pedir al Señor? Buen juicio y conocimiento. Buen juicio, sano juicio. ¿Cómo encontraron al tipo aquel que en los cementerios rompía las cadenas y estaba desnudo? Y tenía una multitud. ¿Cuánto le era? De demonios. De demonios. De demonios. Que se fueron y que los demonios pidieron que caieran en los puercos esos, en los cochinos. Y esos se fueron por un desfiladero. ¿Y después cómo lo encontraron? Sentado. Sentado. Vestido. Vestido y en sano juicio. A ver, sentado al lado del Señor. Vestido. Y en sano juicio. Y en sano juicio. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esos horribles pensamientos, no puedes entender por qué una persona, por qué una persona es capaz de salir como está en el baño y hay que vestirla en la calle. Eso lo vimos nosotros y cada vez lo decimos porque a nosotros nos... O sea, cuando una gente se desespera, no puede más y sale gritando, gritando porque no puede más. Entonces, mire la petición que le hacemos al Señor. 66. Enséñame. Enséñame a tener buen juicio. Y conocimiento. Y conocimiento. Pues confío en tus mandamientos. A ver, enséñame a tener buen juicio y conocimiento. ¿Qué le voy a pedir al Señor? Tener buen juicio y conocimiento. Pues confío en tus mandamientos. Entonces, antes de ser humillado cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Antes de ser humillado, cometí muchos errores. Ah, David, me está escuchando. Antes de ser humillado cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Cada uno de nosotros. Nosotros cometimos muchísimos errores. Esos errores nos costaron lágrimas, llanto, dolor, sufrimiento, enfermedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, antes de ser humillado cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus leyes. Entonces, los insolentes me acusan falsamente, pero yo cumplo tus preceptos de todo corazón. Yo cumplo tus preceptos de todo corazón. Entonces, si usted está en este momento viviendo esta experiencia, vivamos esta experiencia y vamos a ver un tema musical, oír un tema musical que nos ayude a tener un sano juicio. Gracias.